Sigue la melodía, el arpa sonora, abrazando los corazones, nutriendo el alma de este bonito sentimiento venezolanista, a esta Venezuela que aplaude, que se maravilla con la presencia de esta generación de relevo, esta generación de oro, queremos presentar precisamente una vez más, directamente del estado Carabobo, yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso, a Liliana Rodríguez, una intérprete de Carabobo, que llega a nuestra casa, Liliana. Hola, hola, gracias por la invitación. Bienvenida mi corazón, complacido de que estés con nosotros, cuéntanos un poquito de tu carrera artística, de tu experiencia en Corazón Llanero y en el Argor de Venezuela. Bueno, primeramente quiero darle gracias a todo este público hermoso, maravilloso público, acá en el Teatro Junín, y a todo el equipo de Corazón Llanero, los músicos, el amigo Edgar Torres que está atrás, preparándonos a nosotras las chicas maquilladas. Ese es el consentido de nosotros, Edgar Torres, que es nuestro maquillador, para nosotros un gran trabajador. Y contentísima de estar acá, por primera vez en este Teatro Junín, compartiendo con este público hermoso y con ustedes. Bueno, estos aplausos para ti, tu canción. Bienvenida. Arba, maestro. Llena de rabia y de celos, así volví a mirarte. Ocultando la herida y fingiendo alegría. Cuando pasaste ayer, no quieres saber de mí, qué malo es vivir así. Cuando pasaste ayer, llena de rabia y de celos, así volví a mirarte. Ocultando la herida y fingiendo alegría cuando pasaste ayer. No quieres saber de mí, qué malo es vivir así. Será que olvidaste que todo cambiaste, que igual no es la vida sin ti. Que busco y no encuentro escapar de este infierno y despierto muriendo por ti. Pero nada, 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 nada. Pero nada, 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 porque esta vez te perdí. No quieres saber de mí, no quieres saber de mí, qué malo es vivir así. Será que olvidaste que todo cambiaste, que igual no es la vida sin ti. Que busco y no encuentro escapar de este infierno y despierto muriendo por ti. Pero nada, 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 porque esta vez te perdí. Voy a olvidarte, no puedo, por más que intento fracaso. Y es que queda en mi vida tatuada la herida que me dejó tu querer. Voy a olvidarte, no puedo, por más que intento fracaso. Y es que queda en mi vida tatuada la herida que me dejó tu querer. No quieres saber de mí, qué malo es vivir así. Será que olvidaste que todo cambiaste, que igual no es la vida sin ti. Que busco y no encuentro escapar de este infierno y despierto muriendo por ti. Pero nada, 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 porque esta vez te perdí. No quieres saber de mí, no quieres saber de mí, qué malo es vivir así. Será que olvidaste que todo cambiaste, que igual no es la vida sin ti. Que busco y no encuentro escapar de este infierno y despierto muriendo por ti. Pero nada, 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 porque esta vez te perdí. Liliana Rodríguez. Liliana Rodríguez, cuando uno comienza a decir, pero perdóname y tú, pero nada. Excelente interpretación. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de que ustedes tengan este portal a su completa disposición. Liliana, que vengan a entregar sus éxitos. Esta propuesta, que muchas veces son invisibilizadas, precisamente aquí en nuestra plataforma multimedia de Corazón Llanero, tenemos esta gran voluntad, el querer de que ustedes cuenten con nosotros. Bueno, claro, yo contenta por esta nueva oportunidad que me dan, porque ella es la segunda producción que grabo. He tenido la oportunidad de convertir con estos excelentes músicos. Yo grabé a los 14 años, estaba chiquitiquitiquitiquitica. Ya está más grande, sí, sí, chiquitiquitiquitiquitica. Ya estoy más gran, no, gran totota. Ah, gran, gran tototota. Y contenta de que mi estado carabobo, que orgullosamente lo represento, y mis muchachos, que yo sé que todos lo van a hacer excelente. Le envío un besote grandísimo a todos y a los del Distrito Capital también. Liliana, para que toda Venezuela conozca tus redes, cómo contactarte, por favor, aprovecha el momento. Bueno, a través del Facebook pueden conseguirme como Liliana Rodríguez, a través del Instagram Liliana Folklore, y a través del Twitter igualmente. Ahora te pido que me acompañes para que juntos sigamos descubriendo quién viene a continuación a traer todo su talento, pero eso sí, que representa el estado carabobo. Veamos de quién se trata. ¡Talesto de Corazón! Hola, mi nombre es Gael Escobar, tengo 10 años, vengo del estado carabobo, le mando un saludo a mi hermana, me gusta tocar la mandolina, y le agradezco a Talento de Corazón por darme la oportunidad. ¡Gael Sadowski Escobar Escalona! ¡Gael, cómo estás? ¡Bien! ¡Muy, muy bien! Ya lo veo que está bien preparado. Cuénteme algo, ¿de qué parte de Carabobo nos visita? Del municipio Valencia. Del municipio Valencia, su capital, la capital del estado carabobo, y estás... Mira, mira la gente como está gritando y aplaudiendo a Carabobo, su capital Valencia. Cuéntanos algo. Me dijiste hace rato, Poeta, yo quiero saludar a alguien. ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar a... a mis profesores, a mi abuelo, a mi hermana, a mi tío, y... y a mi hermoso público. ¡Eso! ¡Ja, ja! Si los dejan por fuera no hay aplausos, Poeta. ¿Qué canción nos va a regalar? Luna de Margarita. Luna de Margarita, del maestro Simón Díaz. Me trae un versito por aquí para que los muchachos lo acompañen. ¿Qué les va a decir el marco musical? Esta canción se la voy a dedicar primeramente a mi mamá, que está en el cielo, y a mis abuelos. Luna de Margarita es como tu luz, como tu sol, como tu amor. Luna de Margarita es como tu luz, como tu sol, como tu amor. Frente a ti, el mar de las antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para gozar, para soñar contigo. ¡Muchas gracias! Gael Escobar, conmovido con tu canción, con lo que representa para ti cantar Luna de Margarita a ese astro que simboliza e identifica ahora a tu mami que está en el cosmo espiritual. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Esos aplausos para ti. Qué maravillosa oportunidad nos da la vida en traerles a ustedes, don Cristóbal Jiménez, su opinión para Gael. Extraordinario, muy buena la interpretación de este niño valenciano, su presentación, su vestimenta, su liqui liqui blanco. La pureza, la inocencia, la dulzura de la voz de este niño, el ritmo, la melodía en esta canción de Simón Díaz. Por cierto, varios niños de diferentes estados han escogido esta pieza. Y esto pues significa, esa bufanda tricolor es muy bonita, las alpargatas también tienen el tricolor. Gracias. Esta es la generación tricolor, los niños tricolores. Que con orgullo visten nuestra bandera. Gracias Cristóbal. Gael, acompáñame. Juntos tenemos que invitar a toda nuestra teleaudiencia para que nos acompañen. Una vez que termine el programa tienen que ir rapidito al portal web, a la www.corazonyanero.com.be barra votaciones. Desde allí deben seleccionar al niño o a la niña de su preferencia junto al estado que está representando. Esa opinión es importante para nuestros chavalos, para nuestros toñecos y toñecas. Los aplausos porque en breves instantes continuamos con mucho más de talento de corazón en la temporada 2019. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Zavonal Yo